Bueno, y hablemos en sí entonces del equipo Escarlata, porque después de esto que hemos hablado de este nuevo futbolista que podría incorporarse ya oficialmente como jugador inscrito, los Escarlatas volvieron al trabajo después de ganar Walter 3 a 0 con contundencia en el Estadio Pensativo y eleva a 7 el número de partidos sin perder en esa cancha. Sí, ya Municipal cada vez lo vemos haciéndose más fuerte, creo que el último partido que tuvo frente a Antigua GFC nos termina sorprendiendo a todos porque no había sido un buen arranque para el equipo Escarlata, incluso ya venía de una victoria enfrentando a Iztapa, pero no había sido lo suficientemente contundente el equipo de Municipal en esa victoria que tuvo en el Estadio del Trébol. Muchos no esperaban un resultado como el que se dio en Antigua, lo saca bien Municipal, un resultado por tres goles que en este momento le permite pensar a Municipal que a partir de ahora, Pedro, las cosas van a ser distintas para ellos. Totalmente, viene un juego importante, sábado ya Municipal regresa a la actividad de sábado, recordemos que jugó el fin de semana en domingo, ahora regresa a la actividad de sábado a las 15 horas en el Estadio del Trébol, pero otra cosa sumamente interesante es la cuenta regresiva que viene para Municipal y para el Club Comunicaciones en la Liga con Cacaf, ¿a qué voy? Si Municipal supera su respectiva llave y de igual manera lo hace el conjunto de comunicaciones, pues es un hecho, habrá clásico en cuartos de final en la Liga con Cacaf. Sí, pero aquí viene otro detalle muy interesante y es que clásico con afición visitante, ¿por qué es con Cacaf? Es que es que es con Cacaf, yo averigüé y me dicen que sí, que en efecto, no detalla que solo afición local, es un tema muy interesante. Pasó con Guastatoya Comunicaciones que hubo afición de los dos equipos. Ahora bien, ya que mencionas clásico, si hablamos un poco de la agenda de los partidos, primero por lo que hablábamos de la Liga Nacional, luego el tema internacional que los dos equipos tienen, luego viene el clásico del día 20 de agosto. Hay un rumor, y lo digo así porque no quiero ponerle otra palabra, hay un rumor que dice que podría no jugarse y posponerse el clásico. Por los partidos que se tienen. De común acuerdo por los partidos, el tema es de las fechas. Sí, hay que recordar, hay que esperar, hay que ser pacientes y esto al final es así, simplemente es una aversión. No podemos nosotros dejar pasar una aversión como esta cuando ha venido ya en las últimas horas con un poquito más de fuerza. Recordemos que para ese clásico y local es el Club Comunicaciones. Entonces yo diría que hay que ser muy percavidos en cómo se va desarrollando esta información y esperar hasta que realmente se dé o no. Por lo pronto es como explicó Milton, así están las cosas. Ahora bien, ese tema de la afición visitante en un hipotético enfrentamiento entre Comunicaciones y Municipal en la Liga con CACAF, no sé si exista por ahí algún argumento como para pensar, bueno, ¿será mejor solo hacerlo con afición local? Porque pueden ellos exponer también sus inquietudes a la misma con CACAF. Y yo no es que haya detallado totalmente el reglamento, pero sobre eso solo dice presencia de público en los estadios, ¿verdad? Cuando uno lee el tema de la Liga con CACAF, detallan bien muchas otras cosas, pero sobre el tema de la afición visitante, al menos yo no llegué a un punto donde estuviera tan específico. No sé si está y yo no lo terminé de ver bien, ¿verdad? Dejo esa interrogante, pero veremos cómo es que se da. Si al final se asume como tal o si hay una propuesta de parte de los equipos que determine, nos parece que es mejor hacerlo como en la Liga Nacional lo trabajamos, porque tampoco creo que ante esas circunstancias no se pueda preguntar o exponer hacia los organizadores. El preguntar no es pecado, decía mi padre, entonces pues veremos si a la larga harán un cuestionamiento así o no.